¿Recuerdas a Ule? El pequeño héroe que se encontró con Naken, un enorme ser que intentaba devorarlo mientras buscaba a su hermana perdida. Hoy te contaré la historia completa de su aventura en Bramble, el rey de la montaña, y descubriremos si finalmente logrará encontrar a su hermana en este mundo lleno de enormes criaturas que se ocultan en el bosque. Todo comenzó cuando Ule tuvo una pesadilla, gracias a los cuentos de hadas que le relataba su madre por las noches antes de dormir. El pequeño intentó acudir al consuelo de su hermana, solo para encontrar su cama vacía. En su lugar encontró el libro de cuentos en el que se ilustraba una niña que escapó a hurtadillas de su habitación para aventurarse en el bosque donde desapareció en la oscuridad debido a una criatura y la maleza de las ramas de zarza. La historia no estaba lejos de ser un presagio de lo que podría haberle ocurrido a Lillimore. Quizás su madre les leía esas historias a los niños antes de dormir para asustarlos y advertirles de lo que les podría ocurrir si no le hacían caso a su madre. Siguiendo la pista de una manta que Lillimore había dejado en la ventana, Ule se aventuró en el oscuro y frío bosque donde sintió que monstruos acechaban en las sombras, pero dentro de una pequeña cueva encontró una piedra brillante que le serviría para iluminar su camino. Finalmente escuchó los cantos de su hermana y la encontró a lo alto de unas ruinas observando el hermoso panorama. Ule le mostró emocionado la piedra de luz que había encontrado, que era ligera como una pluma con la que jugaron un rato. Desafortunadamente al pararse a la orilla de la ruina, un fragmento de piedra se derrumbó y los dos hermanos cayeron por una empinada colina deslizándose hacia abajo. Se encontraron en un bosque mágico lleno de seres místicos como hadas y gnomos. Ule y Lillimore probablemente habían atravesado un portal mágico a través de las ruinas o su imaginación había creado un mundo mágico de cuentos de hadas de las historias nocturnas que le relataba su madre. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que tanto Ule como Lillimore o al menos entraran en coma y viajaran a este mundo bastante irreal creado por sus mentes moribundas, pero no hagamos teorías y disfrutemos de la historia. Después de jugar con los alegres gnomos, los hermanos encontraron un profundo pozo. Lillimore, siendo la más valiente y curiosa de los dos, continuó explorando mientras Ule se quedó hipnotizado observando el día convertirse en noche en las aguas del pozo. Pero cuando se dio cuenta de que estaba solo de nuevo, sin rastro de su hermana por ninguna parte, se llenó de miedo de nuevo. Por alguna razón, Lillimore desapareció sin avisar a su hermano y este se quedó solo frente al pozo hasta caer la noche. De repente, un hada apareció y llamó la atención de Ule que lo llevó hasta su hermana acompañada de otra hada. Pronto la aventura de los niños se vio interrumpida por un troll gigante que apareció y secuestró a Lillimore, metiéndola en un saco. El troll también intentó atrapar a Ule, pero él logró escapar saltando al río. Ule despertó en un día luminoso con muchas flores y continuó la búsqueda de su hermana con valentía y determinación, donde se encontró exactamente en las mismas ruinas que había visto antes. Ahí vio a su hermana una vez más, lo que lentamente se convirtió en una horripilante visión de su sufrimiento antes de enterarse de que solo era un sueño. Ule estaba inconsciente y fue salvado por el rey de las ranas después de caer en los rápidos del río. Al despertar, Ule estaba asustado, pero tomó el coraje y a la vez decidió encontrar al troll y rescatar a su hermana, porque la idea de quedarse solo sin su hermana le asustaba aún más. Sin embargo, algo estaba sucediendo en el bosque. Las casas de los gnomos habían sido destrozadas y muchos de ellos habían desaparecido. Ule encontró a un bebé gnomo abandonado llorando y se dio cuenta de que el troll era el culpable. Más adelante, Ule observó a una enorme criatura en la distancia y al troll cargando el saco con su hermana adentro mientras trepaba unos árboles, por lo que el niño se adentró en el bosque y descubrió un matadero de trolls donde preparaban la carne de sus presas. Ule tuvo que salvarse del enorme troll carnicero y hacerse camino por la carne cruda hasta la despensa del troll donde guardaba sus ingredientes frescos, gnomos y demás seres amistosos de ese lugar mágico. En una mina el pequeño encontró a varios gnomos bebés enjaulados y los liberó. Después los dirigió a una casa pensando que estarían a salvo, pero el troll de cabello largo los encontró y los aplastó. Ule se escondió detrás de una piedra y presenció la terrible tragedia con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que el troll no quería volver a capturar a los gnomos para alimentarse, no, sino simplemente quería acabar con ellos por haberse escapado. Con lágrimas en sus ojos, el niño tenía que arrastrarse entre la hierba para no ser visto por aquel sanguinario troll y después de caer encima del rey de las piñas, el pequeño llegó a un pantano lleno de cadáveres y residuos de trolls. Allí se encontró con otra criatura hostil y desesperado sacrificó a un gnomo bebé para distraer a la criatura y salvar su propia vida, demostrando lo horrible que puede ser la vida con el cambio repentino de la moral de Ule, quien valoraba la vida de los gnomos, sacrificando a un bebé para sobrevivir y salvar a su hermana, superando sus miedos. Ule escapó una vez más de las garras del troll carnicero y llegó al encuentro del gigante Lemus, quien era atacado por las piñas del bosque. El niño lo ayudó y Lemus le agradeció levantándolo para superar un obstáculo. Luego encontró su piedra de luz, la cual lo guiaba en la búsqueda de su hermana, pero de repente el troll de pelo largo lo capturó y pretendía devorarlo, al momento que la piedra de luz lo iluminó tanto que convirtió al troll en piedra, corroborando la leyenda de que los trolls se convierten en piedra cuando se exponen a la luz del día o el sol. Pero al troll le faltaba el saco donde se encontraba su hermana, y el pequeño continuó avanzando. Después escuchó una encantadora melodía que lo hizo bailar sin parar hasta caer en una oscura cueva con jaulas colgando, con criaturas atrapadas para que se pudrieran. Al salir sonó de nuevo la misma hipnótica melodía y Ulle intentó taparse los oídos, pero era inevitable perder el control, que llegó bailando hasta un lago donde un ser con aspecto de un muerto lo vio danzar a lo lejos, mientras dejaba de tocar el violín para sumergirse rápidamente en el agua y no ser visto. Ulle intentó cruzar el lago, al momento que el monstruo lo persiguió y el niño apenas pudo escapar de sus garras cayendo en otra cueva. En ese lugar se encontró los restos óseos de una madre con su hijo, tapándole los oídos tratando de evitar las melodías de aquel ser con figura de zombie, mientras sostenían un libro de cuentos, lo que indicaba que quedaron atrapados en ese lugar hasta morir de hambre. El libro casualmente contaba la trágica historia de Neiken y cómo se convirtió en el monstruo que es ahora. Neiken en su vida pasada era un hombre sencillo que disfrutaba tocar dulces melodías con su violín, pero la gente lo agredía con frecuencia, excepto una chica de la que se enamoró. Un día las agresiones se convirtieron en una fuerte golpiza y Neiken lleno de ira llegó a la aldea tocando melodías prohibidas, quisieron bailar a todo el mundo hasta morir de cansancio, mientras otros seguían moviendo los pies en agonía. Sin embargo, su amada tampoco se libró de la muerte. Neiken, devastado, abandonó el pueblo con su amada en brazos para vivir junto al lago ahogándose en su pena, donde seguía atrayendo a la gente para ahogarse con su música. Cuando Ule pudo salir de la cueva, Neiken lo emboscó persiguiéndola hasta caer en los rápidos y luego en una enorme cascada, mientras el monstruo estaba a punto de devorar al niño en el acto. Sorprendentemente, Ule sobrevivió y Neiken murió empalado en una gran roca, amortiguando la caída del niño. El niño de nuevo se encontraba en el mundo de los sueños, donde se dirigía a las ruinas en búsqueda de su hermana. Esta vez el lugar estaba repleto de ramas de zarzas, con sus filosas espinas y una extraña luz replegó a todas las raíces. Ule despertó del sueño y se encontró con una niña llamada Tuva, la cual emanaba luz brillante que lo ayudó a superar la situación peligrosa de su sueño. Tuva le recomendó a Ule que siguiera la luz para encontrar a su hermana y se convirtió en su aliada en aquel lugar lleno de monstruos y zarzas. Al llegar al final del bosque, Ule entró a un pueblo abandonado cubierto de zarzas. Allí se mostraba una estatua de un rey que solía gobernar la ciudad con justicia y valentía. Pero ahora todo estaba envuelto en la oscuridad de las zarzas. Luego, en una casa que le pertenecía a una bruja, Ule descubrió un libro que describía un ritual para invocar a los demonios a cambio del sacrificio de un recién nacido y su madre. Horrorizado por lo que había presenciado, Ule se apresuró a detener a la mujer trastornada que planeaba sacrificar al recién nacido en el pantano. Durante su travesía en una lancha, la bruja intentó detenerlo con sus poderes, pero Ule logró derrotarla con la piedra brillante. Finalmente alcanzó a la mujer y al bebé, pero ella colocó un hechizo para impedirle el paso. Ule se vio obligado a tomar otro camino, donde se encontró rodeado de espíritus oscuros que parecían ser las almas de los pequeños sacrificados por las brujas. Estas mujeres intentaban renacer como diosas, libres de emociones, dolor y sufrimiento humano. El niño finalmente pudo alcanzar a la mujer, pero ya era tarde. Ella había dado su vida en sacrificio y el recién nacido había muerto en las aguas del pantano. Ule se sentía culpable por no haber llegado a tiempo para salvar al bebé y decidió darle un entierro adecuado para evitar que su alma se convirtiera en otra sombra oscura del pantano. El pequeño se sintió devastado por el sentimiento de culpa. Sin embargo, encontró la esperanza en un anciano llamado Ligube, quien llevaba consigo una linterna. Siguiendo el consejo de Tuva, la niña que salvó anteriormente, Ule decidió seguir la luz de la linterna de Ligube. El anciano parecía poseer todos los secretos e historias del mundo y ha vivido tanto como el mismo mundo. En la biblioteca de Ligube, Ule descubrió la historia del rey Nils y su reina Magdalena, así como su amado hijo Ulrich. Hace mucho tiempo, había un reino pacífico que carecía de un heredero al trono, y después de esperar durante mucho tiempo, la reina Magdalena finalmente dio a luz a un hijo llamado Ulrich, pero ella murió en el parto. El rey Nils, devastado por la pérdida de su amada, envejeció rápidamente. Mientras tanto, Ulrich crecía y se convirtió en un joven lleno de vida, siendo la única luz en el corazón de su padre. Un día, Ulrich enfermó gravemente, y los médicos le informaron al rey sobre una flor mítica que supuestamente curaba cualquier enfermedad y que las brujas utilizaban. Después, el rey Nils emprendió la búsqueda desesperada de la flor, pero solo dejó muerte y destrucción en el camino. La flor parecía estar protegida por las arzas que amenazaban la vida del pueblo abandonado, y podría ser la fuente de todas las arzas que se apoderaban del bosque. La historia sugiere que la búsqueda egoísta del rey Nils por la flor convirtió su pacífico reino en un lugar lleno de demonios, monstruos y miedo. La estatua del rey Nils simbolizaba esta transformación, mostrando cómo la búsqueda desesperada por salvar a su hijo dejó un rastro de muerte y sufrimiento. Ulrich continuó la búsqueda de su hermana después de un merecido descanso. Para su sorpresa, su hermana lo llamaba mientras huía, y él la siguió hasta encontrarse con un ser llamado Skokra. Este ser tenía la capacidad de crear ilusiones para atraer a la gente y encantarla. En el lugar donde se encontraba, había árboles rodeándola y en ellos estaban colgados varios hombres con el pecho abierto, mostrando sus corazones aún palpitantes. Skokra extraía sus poderes de estos corazones mediante una magia de sangre. A medida que Olé destruía a estos hombres, la criatura se debilitaba lentamente, lo que le daba a Olé la oportunidad de utilizar la piedra para transformarse en una espada. Sin embargo, la ira y el sufrimiento de Olé lo llevaron a perder el control cuando vio una ilusión de su hermana siendo destrozada por la criatura, a la que castigó brutalmente incluso después de que ésta muriera, enterrando la espada repetidamente. Después de recobrar el sentido, Olé rompió en llanto al darse cuenta de que se había convertido en un monstruo debido a su furia. A pesar de esto, continuó su búsqueda implacable de su hermana. En su camino atravesó un bosque quemado donde había mujeres crucificadas y casas abandonadas. También observó a un misterioso personaje que vagaba por el bosque, como la representación de la muerte. Mientras atravesaba una ciudad infestada de peste, Olé se encontró con repugnantes zombies que se estaban alimentando de cadáveres. Si Olé se acercaba demasiado, los zombies lo atacaban. Dentro de una de las casas, un libro reveló la trágica historia del pueblo. Había una vez una hermosa mujer de cabello oscuro que acechaba durante las noches de luna llena. Los hombres del pueblo la seguían al bosque, pero muchos de ellos nunca regresaban o perdían la cabeza. Los aldeanos desesperados juzgaron y ejecutaron a las mujeres de cabello oscuro por brujería, pero los hombres seguían desapareciendo. La locura se apoderó del pueblo acabando con todas las mujeres y quemaron una gran parte del bosque que les proveía recursos sin éxito. En una noche de luna llena, cinco valientes decidieron enfrentar el problema que aquejaba al pueblo. Se adentraron en el bosque llevando consigo sus abrigos y se dirigieron a buscar a la misteriosa mujer de cabello oscuro. Encontraron a la mujer en un claro que los hipnotizó al instante y los condujo al corazón del bosque. Sin embargo, al acercarse lo suficiente, la mujer reveló su verdadera forma y abrió el pecho de los hombres colgándolos en los árboles y extrayendo extraños poderes de sus corazones palpitantes. Después de ese encuentro, nadie volvió a ver a los valientes. Aunque parecía que Skotra era la responsable de la perdición del pueblo, la presencia de numerosos cadáveres podriéndose en las casas sugería que algo más los había matado. El panorama era horrible y las ratas abundaban, lo que indicaba que el pueblo había sido diezmado por una fuerza aún más mortífera, la peste o la peste negra. Es posible que al quemar el bosque y dejar cadáveres crucificados en descomposición, el pueblo atrajera una población de ratas en busca de alimento. Como resultado, los desesperados intentos por deshacerse de las supuestas brujas condujeron a su propia perdición. Otro libro revelaba que aquellos seres come carne eran muertos vivientes que se alimentaban de las personas en una ciudad desolada por una plaga. Se rumoraba que una anciana con un rastrillo era la responsable de esparcir la enfermedad. Ule encontró una lancha y decidió abandonar la ciudad para dirigirse a la montaña del rey de la montaña en búsqueda de su hermana Lillimor. Mientras remaba, la anciana del rastrillo apareció a sus espaldas y lo puso en trance para enfrentarse cara a cara con la anciana del relato de nombre Pesta, la personificación de la peste y la muerte. Pesta vomitaba ratas portadoras de enfermedad y Ule debía derrotarla usando la piedra que simbolizaba la chispa del coraje. Después de vencer a Pesta, Ule llegó a la montaña que resultó ser las ruinas desde las que comenzó su viaje y que había soñado antes. A medida que se acercaba a la tierra del rey Nils, quien perdió la cordura en su búsqueda de la flor mística para curar a su hijo, Ule entró al santuario mágico del Likube, donde se informó sobre los últimos días del gobierno del rey Nils. Después de una búsqueda sin éxito, el rey Nils, agotado y manchado de sangre, llegó a la casa de una bruja en las afueras de su reino donde cayó de rodillas y le suplicó ayuda para curar a su hijo. La bruja aceptó y le explicó que la flor tenía un gran poder que debía usarse con cuidado para el bien y le ordenó al rey Nils usar solo un pétalo, advirtiéndole que si usaba toda la flor, solo obtendrá la muerte. Aunque Ulrich, el hijo del rey Nils, comenzaba a recuperarse, el descontento de los ciudadanos creció debido a la sangrienta campaña del rey. Al día siguiente, el rey Nils encontró a su hijo muerto, apuñalado por uno de sus sirvientes, y su última esperanza se desvaneció en la oscuridad. Desconsolado, el rey Nils utilizó la flor que le había prometido la vida como una vía de escape de su sufrimiento y tomar venganza contra su reino. Tiempo después, la bruja visitó al rey y al príncipe y contempló con desesperación la horrible pesadilla que había creado el rey Nils, por lo que ella levantó una montaña sobre él y lo encadenó utilizando las mismas zarzas que él había soltado sobre el reino. El rey Nils se convirtió en un ejemplo de un hombre que pierde el sentido de justicia y la paz cuando se enfrenta a pruebas difíciles. Aunque sufrió tragedias y pérdidas, esto no le daba el derecho a arrebatar la vida de otros inocentes. Su dolor y pérdida revelaron su verdadera naturaleza cruel y su falta de preocupación por el sufrimiento de los demás. Ulrich exploraba los aposentos del rey y se encontró el traje real que le pertenecía a su hijo fallecido Ulrich. Después pudo ingresar donde se encontraba el rey Nils y descubrió que los trolls lo alimentaban con sus presas. Los trolls estaban malditos por las malas acciones que cometieron y en algún tiempo pudieron haber sido humanos. El rey Nils se había convertido ahora en un ser colosal, viejo, amargado y casi totalmente ciego. Ulrich vio al troll que secuestró a Lilimor, tomó el saco y arrojó a la niña a la boca del rey Nils mientras Ulrich horrorizado contemplaba la escena. Insatisfecho con la pequeña porción de comida, el rey atravesó al troll y se lo comió para saciar su interminable hambre. Pero Ulrich tenía aún una chispa de esperanza en el corazón o al menos vengaría la muerte de su hermana y se enfrentó al gigantesco rey Nils, destruyendo las flores de zarzas que lo encadenaban en su celda. Libre de zarza que lo aprisionaba, el rey finalmente pudo observar al pequeño Le, vestido con el traje de su hijo, que le recordó a su hijo Ulrich después de siglos de estar cegado por la maldición de su odio. Por lo que el rey Nils decidió luchar contra la oscuridad, se arrancó la zarza que tenía en su espalda y descubrió la flor la fuente de la maldición. La maldad floreció en su esplendor y él enterró su espada, acabando con la maldición. Pero con la flor que lo corrompió, también moría la fuente de su longevidad. Ulrich trepó por la oxidada espada del rey con la intención de entrar al interior de su estómago de Nils y liberar a su hermana. El pequeño se arrojó a la barba mientras el rey de nuevo intentaba portar su corona. Sin embargo, al morir la fuente de su energía, el rey se desvaneció y Ulrich solo pudo arrojar a la chispa de coraje en el interior de Nils antes de caer de una gran altura hasta su muerte. Afortunadamente, Lillemort pudo encontrar la roca que se convirtió en espada y cortar un costado del coloso rey para poder salir sana y salva. Tristemente, para Ulrich era demasiado tarde. Lillemort lo encontró tumbado en el suelo en un charco de su propia sangre y justo cuando Lillemort lloraba la muerte de su pequeño hermano, la chispa de coraje brilló con el poder de Tuva y se absorbió en el interior de Ulrich dándole una segunda oportunidad de vida. La montaña en ese momento ya no servía de prisión y comenzó a derrumbarse destruyendo todo el dolor y la miseria. Los hermanos se hallaban de nuevo en un peligro sin salida. Afortunadamente, un amigo hizo su aparición. Era Lemus, el gigante de piedra que llegó para ayudar a escapar a los dos pequeños. Tiempo después, Lillemort despertó asustada como si toda la experiencia hubiera sido una horrible pesadilla. Buscó el consuelo de su hermano, al igual que él buscaba la de ella en otra ocasión. El pequeño había salido por la ventana en busca de aventuras. Lillemort se asomó por la ventana y Ulrich apareció invitándola a dar un paseo nocturno. La noche ya no le asustaba sabiendo que estaba totalmente a salvo junto a la presencia de su hermano, porque Ulrich demostró ser un verdadero héroe y un cazagigantes al enfrentar todos sus miedos para rescatar a su querida hermana. Bramble, el rey de la montaña, es un juego que me ha fascinado visualmente, la banda sonora y sobre todo por su buena historia. Podría compartir algunas teorías que se me han ocurrido, pero creo que eso le restaría valor a la obra. Prefiero apreciarlo como un cuento de esos que los padres le contaban a sus hijos desde tiempos antiguos para advertirle los peligros del mundo. Además, creo que la narración de historias es lo más humano que tenemos y que no se perderá con el paso del tiempo. Espero te haya gustado la historia de Bramble, el rey de la montaña. Apóyame con tu like para que siga creciendo el canal y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. Como os la odiaba?